Eh, Mati, ¿eh? No sé... Joaquín Eh, buena puta... Eh... Y Manu, dale, vámonos Carlos, mi amigo de Buenos Aires Ah, ¿el que estuvo preso? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Tiene la posibilidad de que... de que su hijo venga a pasar un tiempito acá Disculpame Eh, yo soy Caíto Caíto Sería bueno que no... que no esté nunca solo No sé, como sustil, ¿no? Tampoco que se sienta vigilado, digo ¿Para venir? Sos re nervoso ¿Te puedo contar un secreto? Pero prometeme que no se lo vas a contar a nadie ¿Qué pasó? Te lo puedo pedir, por favor No quiero hablar de esto ¿De qué podés confiar en mí? Te enamoraste de Caíto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te lo puedo contar a nadie No quiero hablar de esto ¿Qué pasa? Gracias.